Increíble, la verdad que muy contento, salió todo muy transparente, salió todo muy bien, muy prolijo, agradecimiento a todo el equipo de trabajo que hay atrás de esto, la verdad que somos un gran equipo, todos, todos, me refiero desde el gobernador, intendentes, todos los ministerios, todos, mucho trabajo, mucho sacrificio de mucha gente que se está volcando hoy ya, empezando a ver en vivo lo que se vino haciendo en este tiempo, y bueno, conociendo qué va a pasar con Argentina, una zona que parece accesible. Es una oportunidad única, porque somos anfitriones para mostrar nuestras bellezas naturales, pero fundamentalmente para dejar infraestructura acá. Sí, lo decía Pedro, será el legado, la infraestructura acorde, una infraestructura muy buena, una infraestructura austera también, una infraestructura que no pensamos en grandes masas de hormigón, sino una infraestructura que le sirva a los milloneros el día después del mundial, y también las entradas que los recaudados van a ir a un programa de estímulo a deportistas milloneros de varias disciplinas deportivas, eso también es fundamental, porque deja nuestro deporte con posibilidades de seguir también aprovechando este mundial, y bueno, obviamente que la gente va a poder conocer la provincia, este es un derrame económico en todo el interior también, porque no solamente posadas, y como lo hablábamos también con las otras federaciones que están en Misiones, se van a poder vender después, ¿no? Es decir, Misiones fue capaz de organizar un mundial de futsal, ¿por qué no un sudamericano de gimnasia, un panamericano de cualquier otra disciplina, no? Y sería como una frutilla del postre, porque bueno, lo deportivo va por otro lado, ¿no? Pero si se consigue el título sería genial. Uf, Argentina tiene chance, la verdad tiene un gran equipo, vamos a ser todos fuerza desde las tribunas, la gente que compra su entrada para ir a ver a nuestra selección.